¡Viva! ¡Viva! No hay nada. A mí me comentan que no es o es prácticamente imposible que Gennaby fiche por el Real Madrid. Solamente una catástrofe en las negociaciones con el Bayern para renovar haría que Gennaby pudiera lógicamente venir al equipo blanco. De otra manera no va a ser así. Esto es lo que me decían a mí, como digo, muy seguido de la exclusiva de Haaland y por supuesto transformar que le da muy pocas probabilidades. Así que bueno, a mí la verdad es que me sonaba un poco raro porque por esa posición por la que juega Gennaby es que hay mucho atasco. O sea, Asensio, Rodrigo, presumiblemente Mbappé, que bueno, jugará por todos los lados, Vinicius, o sea, es que es prácticamente imposible. Kubo, Brahim, era difícil de creer, ¿vale? Pero en cualquier caso, bueno, pues había salido, parecía que Alaba andaba detrás, no sé qué. Y bueno, pues le habían dado cierta notoriedad a la noticia. Bueno, pues ya os digo yo que parece complicado que el jugador finalmente firme por el equipo blanco y parece que se trata más de una estratagema para presionar al Bayern de Múnich para renovarle que otra cosa, ¿vale? Así que bueno, pues esto es en principio lo que hay y bueno, veremos a ver qué pasa, pero ya digo que difícil ver a Gennaby el Real Madrid.